Amigos, aquí nos encontramos con Lucy. Aquí quiere decir unas palabras. Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucy? Hola, mucho gusto. ¿Qué se había hecho? Buenas tardes. Yo siempre aquí bailando. ¿Qué opina usted del cierre de 90 días? Yo no voy a decir algo mal, por estar encerrada en la casa y todo eso. Pero a mi modo, el gobierno es el que manda 90 días a estar encerrados ahí, a hacer nada, porque vivimos de esto. Bueno, yo vivo en la mañana, trabajo y en la tarde pues vengo a divertirme. Y si me dan una moneda, también la agarro por necesidad, como ya he dicho. Pero para todos mis suscriptores, ahí están. Para todos los amigos de todas las personas de Juancito y Jorge Idelia y Ale Blon y Blanquita Lacosco. Bueno, pues a mi modo van a estar ahí viendo los mismos videos, pero espero que no se aburran ahí, vea. Así es que hoy va a ser el último día, Lucy. Último día, porque dicen que mañana se cierran los parques. Ya no va a haber eventos sociales, ni privados, ni públicos, en los parques, no va a haber nada. En mi lado, todo cerrado durante 90 días. ¿Y qué va a ser encerrado usted, Lucy? Pues nada. ¿Va a ser tamalitos? Yo siempre hago tamalitos, pero si va a estar cerrado, ¿dónde voy a conseguir todos los ingredientes? No se puede, así es que tampoco voy a poder vender tamalitos, así es que no sé ni de qué voy a pedir ahorita. Si gusta, regálenos su número de teléfono o por cualquier cosa. Para todos mis amigos y amigas que quieran comunicarse conmigo, es 7401-5732. Ok, ahí están las palabras de Lucy, que hoy último día la van a ver bailando, pero después va a venir ya bien gordita, tanto comer. Muchas gracias, espero que no. Muchas gracias. 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 Gracias.